Y estos son los jarros, mira, aquí están los jarros, los jarros para el café, aquí tengo todo lo que es, ella se llama Silvia, ahí tengo una alacena que me la vendieron en el trato hecho en Arcelia, ahorita están vendiendo el avión presidencial. Bien. Aquí hay señora Victoria, ella es la mamá y esta guacha es la hija.